Claro que sí, Alejandro, como siempre es momento de saludar al médico psiquiatra consentido, el risueño, Laura Suárez, que viene y nos acompaña el día de hoy en el estudio de Cips de Noticias más temprano para platicarnos de este impacto cuando llega la jubilación a nuestra vida. Híjole, muy importante este tema, muy interesante como siempre los que nos trae. Y doctor, bienvenido, buenos días. Encantado, bienvenida también. Ah, ya sé, lo extrañé bastante, doctor. De vuelta a mi sección. Ya, exacto, dije, esa sección es mía, regresé. Oiga, bueno, vamos a hablar de esto. El impacto, ¿no? La jubilación, algo tan esperado, pero también tan sufrido, ¿eh? Y que de pronto vemos tan lejos, entonces supongo que cuando llega doctor se vuelve esto tremendo. Tremendo, si a veces lo vemos muy lejos, cuando te das cuenta ya estás cerca y cuando te das cuenta ya lo estás deseando. Claro. Y también de repente ya le estás sufriendo. Claro. Entonces, sí hay un impacto especialmente emocional durante la jubilación por varios factores. Uno de ellos es pues la pérdida de ciertos espacios que antes uno tenía, ¿no? Claro. También esto tiene que ver con pérdida de identidad. Claro. Esto tiene que ver con reencuentro con la familia, a veces con la pareja, o sea, personas que no prácticamente tienen más relación con su trabajo que con su familia, ¿eh? Que es la gran mayoría, doctor, la verdad. Bueno. Por estos trabajos que consumen muchísimo tiempo y que sabemos quienes, bueno, no es mi caso, pero hay quienes se la pasan mucho tiempo en la oficina y no conviven entonces al momento de llegar a casa y tener que convivir tanto tiempo. Y no es que sea malo, simplemente no están acostumbrados. Así es. Sí. Y junto con esto también otros fenómenos como lo económico. ¿Sentido de propósito? El sentido de propósito en la vida es fundamental. Vas a hacer. Qué bueno que dices eso. ¿Qué vas a hacer, no? O sea, y sentir que eres útil porque llega este sentimiento de inutilidad. Existe también mucho miedo de jubilarse, de llegar a esta edad precisamente porque, bueno, ya no voy a servir para nada o ya no voy a hacer lo que antes hacía o ya no voy a tener el reconocimiento de mis compañeros o de la sociedad, de la gente que antes identificaba que hacías algo, algo en tu trabajo, ¿no? Claro. Bueno, también hay fenómenos que se van relacionando como son los problemas de salud, de salud física y de salud emocional, ¿no? Están los problemas de memoria, problemas que llamamos nosotros deterioro cognitivo, o sea, todo esto se va combinando para que esta etapa pueda ser, además de esperada, también sufrida. Doctor, ¿qué sucede cuando no coincide la realidad con las expectativas que se tenían? ¿Viene esto? ¿Vienen los problemas emocionales, mentales? Exacto, definitivo, sí, sí. Las expectativas que nos hacemos acerca de esto, sobre todo porque no sabes exactamente qué es lo que sigue, ¿no? Este, normalmente en el trabajo hay una rutina, que eso también es muy importante, hay una rutina y después de cierto tiempo de estar en casa, quizás estás de vacaciones, necesitas regresar a la rutina. Estas no son vacaciones, esto ya es parte de tu vida, ya tu rutina la tienes que estructurar ahora tú. Entonces, eso también es un punto fundamental, ¿no? Bueno, aprender a estructurar nuevamente la vida, como decías, quizás nuevos hobbies, nuevas aficiones, aprender algo nuevo, hay muchas personas que aprenden un idioma nuevo, aprenden a bailar y de esta manera también mantienen ejercitado su cerebro. Claro, claro. Finalmente, eso nos ayuda muchísimo para evitar esos problemas de salud que decíamos, ¿no? El deterioro cognitivo, los problemas de memoria o los problemas de socialización, etc. Esos podrían ser los problemas más comunes de salud mental a los que se enfrentan los jubilados. Sí, depresión y ansiedad también, ¿no? O sea, el vivir en un aislamiento, en un aislamiento continuo y que además te lo permitas. Porque, bueno, hay soluciones, como decíamos, aprender a hacer algo nuevo, ir a clases, algo que hay muchas clases ahora para adultos mayores o para personas jubiladas, tener también otras actividades, estructurar esto que decías, un sentido en la vida, ¿no? O sea, tener nuevamente un sentido en la vida. Cambian los intereses a lo largo de la vida, pero en esta etapa hay que buscar nuevos intereses, hay que buscar qué hacer y además empiezas a pensar, bueno, ¿qué voy a dejar cuando ya no esté, no? Es por eso también que algunas personas encuentran en la ayuda hacia los demás en el servicio también una forma de salir de esta tristeza, de esta ansiedad, de todo lo que genera el no estar en una estructura laboral de todos los días. ¿Qué papel juega la familia y los amigos cercanos a la persona? Fundamental. Fíjate que además en esta etapa ahora que estamos terminando, saliendo de estas épocas de fieles difuntos y todo esto, las personas que se jubilan y que además son adultos mayores, tienen esos problemas, muchas pérdidas, van acumulando pérdidas. Entonces, bueno, uno dice, bien, se hacen expertos en los duelos, ¿no? Definitivamente sí, eso sería lo ideal, ¿no? Pero entonces, cuando uno se jubila, hay que entender que estos duelos, estas pérdidas, pueden expresarse de otras maneras, ¿no? Es decir, podemos acercarnos más a la familia, podemos a los amigos, a los antiguos jubilados, ¿no? A los antiguos compañeros, perdón, que también están jubilados, y buscar también nuevas amistades. O sea, no necesariamente las personas que ya no están eran lo único que tú tenías. Y eran los únicos amigos del universo. Y eran los únicos amigos del universo, ¿no? O sea, definitivamente la amistad no tiene límites y tampoco tiene límites de edad. A veces, y eso lo comento muchas veces, buscando estos nuevos hobbies, estas nuevas actividades, encontramos amigos nuevos. Claro, eso es muy importante, doctor, porque luego, ok, sí, busco amigos, pero ¿en dónde los encuentro si no salgo de casa, por ejemplo? Bueno, se tienen que buscar nuevas actividades y es por eso que es muy importante también saber identificar qué me gusta o qué... Porque muchas veces también las personas se las pasan encerrados en los trabajos y no se dan tiempo para ellos mismos. Una vez que se va el trabajo es, bueno, ¿y ahora qué? Cambio de gustos, cambio de aficiones, eso, sí, definitivamente, eso es muy importante. Claro. Porque la jubilación, en lugar de verse como una cuestión trágica, y no hemos hablado bien, bien de lo económico, ¿no? Pues de verse como una situación trágica, puede verse, debe verse como una oportunidad para hacer cosas que quizás no habías podido hacer, porque te ocupaba mucho tiempo el trabajo, ¿no? Es que me hubiera gustado aprender música o tocar un instrumento, por ejemplo, decía, aprender un idioma, o sea, tienes una nueva oportunidad. Verlo de esa manera y definitivamente también enfocarse un poco más en la salud, que en esta edad también como que el cuerpo va necesitando un poco más de salud, el cuerpo y la mente, ¿no? Claro, más de tiempo, más cuidado, más todo. Sí, definitivamente, o sea, ya necesitas más tiempo para asistir con tus doctores, ¿no? A tus revisiones. Presente, dice el doctor. Presente, ¿no? Ya necesitas. Y ahora sí se vuelve fundamental también el identificar que estamos en un momento fundamental en el cual podemos ser igual de productivos que como lo íbamos antes, ¿no? Claro. Y también aprender a aceptar ciertos cambios físicos, emocionales que se van presentando. ¿Cómo se preparan las personas para esos cambios físicos, para aceptarlos, doctor? Es un duelo, fíjate que es un duelo con cada problemita emocional o problemita físico que se va presentando, pero sí es muy importante hacer ejercicio, tener una buena alimentación y estar en contacto, como decías, con los amigos, con los seres queridos y lo que comentábamos, los amigos también pueden ir cambiando, ¿no? O sea, definitivamente hay gente que se va porque fallece o porque se cambia de ciudad, etcétera. O porque cambian los gustos, es lo natural, ¿no? O cambian los gustos también, ¿no? Son los ciclos naturales. Pero, por ejemplo, para yo prepararme para lo que viene, para el hecho de que estoy creciendo, de que mi piel ya no se ve igual, de que se pueden leer, se pueden hacer cursos. Sí, claro, sí, 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 sí. Por eso es fundamental. Sí se puede leer, se puede hacer cursos, también es fundamental estar integrado en grupos, en grupos de apoyo. Donde se pueda platicar sobre eso. Donde se pueda platicar acerca de eso, ¿no? Es que vamos a descargar un poquito estas emociones que me están pensando acerca de mi estado físico, ¿no? Acerca de mi apariencia, ¿no? Entonces también está relacionado todo esto con el hacer cosas nuevas. ¿Qué es lo que te interesa y qué es lo que, a qué vas a dedicar tu día? Es, es, está muy claro. Tú despiertas cuando tienes trabajo y dices, ah, bueno, es que tengo el pendiente de tal o cual cosa, ¿no? Bueno, ya no tienes trabajo, despiertas y ahora pendiente de qué tienes, ¿no? Bueno, pues entonces encontrar también actividades que podamos realizar. Esto, este, esto de los grupos de ayuda es fundamental y también encontrar alguna forma de organizarse en grupos de lectura, por ejemplo, que ayuda mucho a la memoria. Grupos en donde puede haber cierto tipo de deportes que sean adecuados a la salud de la persona. Y es que es cierto, ¿no, doctor? Porque hay como esta leyenda urbana que dicen, es que cuando ya se va a casa y ya no hace nada, empieza a irse como para abajo el adulto mayor, ¿no? Como que ya no, ya no hace cuentas en la cabeza si era contador o lo que sea y empieza como a fallar el sistema. ¿Es cierto? Es cierto. Por eso hay que buscar estrategias, como decíamos, para que el cerebro permanezca ocupado. Perfecto. Cuando hemos hablado de vacaciones, decimos que lo importante de las vacaciones es que el cerebro perciba un cambio, ¿no? O sea, eso son vacaciones y regresas a tu rutina. Aquí es encontrar nuevas rutinas y saber ir cambiando. Eso va a mantener al cerebro activo y va a hacer que también, desde luego, lo hemos dicho mucho, si mejora tu salud mental, mejora también tu salud física. Claro. El ejercicio es fundamental. Gente que no le gustaba hacer ejercicio, eso es que no me gusta. Bueno, no hay que casarnos con la idea de que algo no nos gusta. Hay que probar nuevas cosas, nuevas actividades, nuevas situaciones que pueden ser importantes para ti, como que se vuelvan fundamentales. Claro, pues, doctor, ¿qué cree? Ya sé, pero estuvo bien, hoy sí, hoy sí, no me puedo quejar. Hoy sí sintió amor por parte de la producción. Hoy sí lo sentí, no, 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 no. Qué bonito, no hay quejas, gracias a Dios, porque yo no estaba con quejas, se va a poner a quejarse. No, bueno, escuché la risotada de Gretel aquí atrás, no sé por dónde está. Ah, ya sabe cómo es la Gretel, bien feliz que llegue la mañana. ¿Quién sabe por qué siempre llega tan fresca? O más fresca cuando estoy por acá. Oiga, pero díganos y compártanos en dónde puede encontrarlo la gente. En el 99, 92, 28, 88, 81, para hacernos algún comentario y aprovecho de agradecer el tema, pues, sugerencias de Alberto Alcocer, le agradezco mucho. Claro, claro, que nos sugieran temas por ahí para poderlos tratar en este espacio. Bien. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Nos vemos por acá. Muy bien, y nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese porque todavía tenemos mucha más información. Aquí en Cilson Noticias. Volvemos.